¡Suscríbete al canal! Los usábamos, normalmente los colgábamos en la recámara o nos los colgábamos en las mochilas Era muy normal, traíamos en las mochilas así Hay gente que se los ponía hasta en la ropa Tiene como un clepe en las manitas y los podías traer contigo Entonces bueno, encontré esta bolsita y pues vamos a estarla abriendo Y vamos a ver cuáles nos salieron Porque me encantan estos Y no los encuentro muy seguido, así que bueno, pues ya que encontré una bolsita llena pues me la traje ¡Ay, vean! Vienen todavía con esto, este para colgarse en la puerta y luego vienen atados aquí ¡Vean qué padre! Pero bueno, los voy a estar quitando uno por uno para irlos viendo Y voy a empezar por acá Ok, empezamos así Y vean, el primero que viene es este Y es un conejo Vean este, abre sus manitas de acá Es así Este es hecho en Taiwán ¡Vean qué bonito! Es un conejito Pero viene un conejito Pero viene un conejito Y les digo que estos los podías colgar Por ejemplo, si traías algo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de esto Y los podías traer así Entonces si traías tu mochila o tu bolsa Los podías traer colgados Y no se zafaban porque esto trae como un clip donde los podías traer O en los lápices o eso así En cualquier cosa Así los traías Está muy padre No puedo creer que haya encontrado una bolsa llena Viene este Viene un osito Este dice I love you Y este es muy parecido como un osito cariñosito Porque vean, trae como su nariz así Con corazón Sus piecitos también Pero este trae un montón de De pegamento, pobrecito Pero bueno, está lindo como quiera Y viene este Oh, no está pasando Viene este Que este es más grande Vean este Y este dice A ver dónde No, no dice de hecho dónde Pero sí Este también es uno de esos También trae aquí para agarrarse Es navideño Este está bonito Vean la ratita La ratita que se va a casar Oh, this is very cute Vean eso Viene ese Y viene también el novio Vean Miren a sus ratitas These are so cute Que bonitos Que bonitos Se vienen esos dos Vean este Este es de Snoopy De esos adorable Este está adorable Vean eso Viene un Snoopy Ay, este me encanta Viene un conejito Ay, tengo que limpiarlos Pero vean Este dice Happy Easter Felices Pascuas Qué bonito Y el último Oh my goodness Vean este Este dice Happy Halloween Este no lo había visto Que venía Y está precioso Vean eso Este es de Halloween Y trae este Su capita que dice Happy Halloween Y luego trae su carita De Jack O'Lantern This one's super Super cute Es mi favorito Definitivamente Y bueno Les digo bien esta cosa Que es para colgarlos Entonces está padrísimo Porque me salió esto también Ya los puedo colgar ahí Pero qué bonito Este Esos fueron todos Les digo no No eran muchísimos 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 Pero estoy muy contenta De haberlos encontrado Porque es bastante difícil Encontrar estas cosas Así que bueno Pues les digo Cuando las encuentro Pues sí los compro Porque es difícil Encontrarlos A pesar de que son Unos juguetitos tan sencillos Pero yo como por lo mismo Como son tan sencillos No mucha gente los conservo Al menos que alguien Que los conexionara Como en este caso Supongo Y bueno Esos fueron los que nos salieron El día de hoy Están bien bonitos Yo es que a lo mejor Ustedes no los van a encontrar Tan bonitos A lo mejor los van a encontrar Un poquito raros Pero es que son antiguos Son antiguísimos Y estos realmente Mucha gente los usaba Cuando yo estaba pequeña Eras muy cool Si traías estos En tu mochila A mí me encantan Pero déjenme saber Si les gustaron O si ya los conocían Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?